Caminando por el bosque Caminando por el bosque Encontré a una morena Caminando por el bosque Encontré a una morena Estaba muy sola y triste Porque la habían dejado Tenía una amargura Porque su amor se había marchado Estaba muy sola y triste Porque la habían dejado Tenía una amargura Porque su amor se había marchado No llores mucho Linda morena Porque te quiere y volverá No llores mucho Linda morena Porque te quiere y volverá Música 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 Música